Música 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 Si quiero irme a la puerta, voy a estar bien Si solo sé que te interesa mi corazón Alígame, déjame en las cadenas, sopléjame Si quiero irme a la puerta, voy a estar bien Si solo sé que te interesa mi corazón Alígame, déjame en las cadenas, sopléjame Si quiero irme a la puerta, voy a estar bien